En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Este es el resultado del cafeterito noche, vamos con el número ganador, corresponde al 5, 5, 4, 6. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 5, 5, 4, 6, 55, 46, número ganador. Delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo para nuestros apostadores en Río Sucio. Recuerde que el cafeterito es nuestra oportunidad para ganar.